Formé parte de la sonrisa de la mediocidad Llegué a negarte casi el doble de mi edad Igual estás acá Veo a mi alma Y como si eres alma hermosa Ciel, puente En el mar de ese dolor En el mar de ese dolor Por fin te encontré Y pude saber que sos Infinito en mí Si resistí Es porque nunca me fui A pesar de mí Y yo soy Lo que Dios Piensa que yo soy Ya no hay reproche Para los que están en vos Aún en el dolor Veo a mi alma Como si eres alma hermosa Ciel, puente En el mar de ese dolor En el mar de ese dolor Por fin te encontré Y pude saber Que sos Infinito en mí Si resistí Es porque nunca me fui A pesar de mí Voy en un viaje intenso Directo a tu misión Voy arrojando todo Y vos sos Y vos sos la razón Deseo cada día Deseré ese corazón Que elige su tesoro Que elige tu canción Por fin te encontré Por fin te encontré Y pude saber Que sos Infinito en mí Si resistí Es porque permanecí Es porque permanecí A pesar de mí Por fin te encontré Y pude saber Que sos Infinito en mí Si resistí Es porque nunca me fui A pesar Y a pesar De mí Y a pesar De mí Y a pesar De mí Gracias por ver el video.